¡Y listo! He de hacer honor a mi puesto. ¿Podéis quitaros los objetos metálicos que llevéis? ¿Monedas? ¿Artilugios? ¿Elimina robots? Ahora es cuando pido refuerzos. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Há! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Vamos a necesitar algo descomunal para atravesar eso! ¡Seguro que encontramos alguna pieza en esas cajas! Podemos usar las grúas para abrir las cajas Juguemos a las grúas ¡Escúbalo! ¡Escúbalo! ¡Esa es la pieza! Ahora vamos a acabar con el último robot ¡Vamos a usarla! ¡Escúbalo! ¡Escúbalo! No creo que necesitéis esto ya Podría conducirlo, pero no creo que tenga sistemas de seguridad adecuados para lo que hemos pensado Parece muy útil ¡Escúbalo! 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 ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Proteged los paneles de código! ¡Muy bien! ¡Ya tenéis las piezas! Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Vola múltiple! ¡Grande! ¡Grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Suscríbete! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grande! ¡Grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Una bola explosiva! ¡Una bola explosiva! ¡Grande! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Eso es! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Grande! 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 ¡Bola múltiple! ¡Gran! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Arg Together! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple!